El tiempo de entrada por estos filtros podría reducirse a solo 7 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Actualmente se saturan en horas pico. Las máquinas de rayos X revisan objetos prohibidos en el equipaje de cientos de pasajeros. Para solucionar el problema, se ampliaron líneas de revisión en la Terminal 2. Ahora ya en la Terminal 2 hay tiempos de cruce de dos filtros entre 7 y 5 minutos. Eso es lo que queremos mantener en todos los filtros. Que no esté la gente más de ese tiempo ahí. Eso es lo que estamos planeando. Las de la Terminal 1 podrían estrenarse en el mes de octubre. Vamos a hacer una ampliación a 10 equipos, 6 equipos más vamos a meter para que sea más expedito y sea más eficiente el paso de los pasajeros en este filtro. Pero este no es el único frente de trabajo. El propio director del aeropuerto nos llevó a la pista de aterrizaje más larga. Aquí se han realizado trabajos de mantenimiento mayor. Es la pista más larga que tiene nuestro aeropuerto. Tiene 4.090 metros. Es la que está equipada con el sistema de ILS, el sistema de aterrizaje por instrumentos, por lo que es la que más se utiliza para los aterrizajes. Se realiza el desasolve del alcantarillado para garantizar que no se inunden las pistas y se adquirieron nuevas bombas de succión para el agua de lluvia. Básicamente los cárcamos que tenemos, que contamos, es para retirar toda el agua que se capta de las pistas, del edificio y propiamente hasta de las colonias aledañas que tenemos. Para este año se tiene previsto una inversión de 2.200 millones de pesos en mantenimiento y obras aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con imágenes de Raúl Matus, con uno, Ricardo Rivera.